Amigos como están, seanvenidos a un nuevo video en mi canal, el día de hoy les traigo un nuevo video de Fortnite En cual vamos a hablar nosotros de todas las nuevas colaboraciones que va a estar llegando dentro de lo que es en el juego También nosotros nuevas recompensas y muchas cosas más que se ha dado a conocer dentro de lo que es en la comunidad Y vamos nosotros a darte a conocer en este video todas esas noticias Vamos a ver nosotros de nuevas colaboraciones de anime que van a estar llegando dentro de lo que es en el juego de Fortnite Así es, vamos nosotros a darte a conocer toda esa información en este video Antes de comenzar este video quiero invitarte a suscribirte al canal, compartir el contenido porque eso ayuda a crecer el canal Y así la plataforma lo recomienda a más personas Recuerda activar las notificaciones para que te avise cada uno de los videos que nosotros subimos diariamente aquí en el canal En cual nosotros tenemos lo que es la primera noticia que sirvió a conocer que junto a lo que es la colaboración con Lego Llegará a un modo de construcción que estará acompañado con una inteligencia Y en cual de navegación que hace lo que son creaciones de Lego En cual nosotros vamos a ver lo que es todo esto Que en modo de construcción va a tener lo que es esta colaboración Y claramente va a haber cosméticos que nosotros vamos a estar viendo dentro de lo que es en el juego No sabemos todavía si va a haber alguna fase de desafíos, misiones para nosotros conseguir algún tipo de recompensa Algún grafitis o emoticón de lo que es de Lego Pero esto estará llegando muy pronto dentro de lo que es en el juego de Fortnite Todavía lo que no se sabe es si estará llegando en esta temporada o en la siguiente temporada Pero esta es una de las colaboraciones que nosotros vamos a tener dentro de lo que es en el juego de Fortnite También hace poco se dio a compartir una noticia muy importante Que en lo que es momento exacto donde lo que es de Lois, de Letter, el director de lo que es de Faxx Dice que le gustaría hacer una película de lo que es de Fortnite Y en cual se ha dado a esto a compartir en las redes sociales Que sería muy importante si en casos deciden realizar alguna película de Fortnite en un futuro Entonces ese tema estaremos investigando más adelante para nosotros traer un video Hablando de todo ese tema, como sería lo que es una película para lo que es en Fortnite Entonces también nosotros vamos a tener lo que es otra colaboración más De lo que es de Dr. Wong Que se dio a compartir que nosotros vamos a tener una serie de recompensas Como un tipo de mini pase de batalla Como nosotros tuvimos anteriormente de lo que es de Star Wars Hubo un mini pase de batalla que nosotros teníamos que conseguir Tanto en la parte superior por medio de desafíos Y misiones que nosotros reuníamos puntos Para nosotros canjear lo que son una serie de recompensas Y lo que era la parte de abajo Costaba lo que es pavos Que nosotros podíamos conseguir Lo que son algunos cosméticos que era como exclusivo o premium De lo que era ese mini pase de batalla que nosotros tenemos Así mismo se va a estar repitiendo con lo que es la colaboración de Dr. Wong Que también va a estar llegando sus cosméticos Como skins, lo que es mochila Entre otros cosméticos más Que nosotros vamos a estar viendo llegar a esta colaboración Se ha dado a conocer que estaría llegando en lo que es en la siguiente temporada Que nosotros vamos a tener dentro de lo que es en el juego de Fortnite Por a mediados del mes de octubre o noviembre Se ha dado a filtrar Pero esa fecha todavía no está nada confirmado Así que nosotros tenemos que esperar Para nosotros ver ya la llegada de esa nueva colaboración Dentro de lo que es en el juego de Fortnite Esta colaboración muy grande que se está hablando Dentro de lo que es en el juego Es la llegada de lo que es la colaboración del anime de One Piece Así es, se ha dado a conocer que nosotros vamos a tener esta colaboración Y nosotros tenemos poca información sobre esto Que en cual ya tenemos nosotros Lo que son nombres, archivos del juego Que nosotros vamos a tener Y pues estaría llegando muy pronto a lo que es en el juego Pero no sabemos exactamente en qué ocasión O en qué fecha vamos nosotros a tener esta colaboración De lo que es de One Piece Como recuerden anteriormente también se decía Que iba a llegar lo que es la skin de Black Goku Y pues sí llegó al final Pero se demoró mucho tiempo También se dio a filtrar que llegaba lo que es Miles Morales Y demoró bastante temporadas en llegar lo que es esta skin Entonces así mismo nosotros con lo que es la skin del anime de One Piece Pues nosotros estaríamos viendo que estaría demorando para llegar Pero nosotros vamos a estar viendo lo que es la llegada de este skin de anime Dentro de lo que es en el juego de Fortnite Todavía no se sabe exactamente cuáles serían los cosméticos Cómo sería la skin dentro de lo que es en el juego Pero se ha estado compartiendo algunos conceptos Y algunos diseños de lo que es dentro de la comunidad Pero por ahora nosotros solo tenemos esta información Que sí estaría llegando lo que es esta colaboración Pero en un futuro Una colaboración es más que se ha dado a conocer Dentro de lo que es en los videojuegos Tenemos que se ha dado a conocer Que vamos nosotros a tener una colaboración Con lo que es de Overwatch En cual se ha dado a conocer Que nosotros posiblemente vamos a tener Lo que son algunos cosméticos dentro de lo que es en el juego de Fortnite Pero todavía no está nada específico Cuáles van a ser estos cosméticos Simplemente se filtró lo que es esta información Que han encontrado algunos textos dentro de lo que es en el juego Y nosotros podríamos ver nosotros Cuando estaría llegando lo que es esta colaboración Dentro de lo que es en el juego En cual también se ha dado a conocer Que podría ser lo que es un rediseño O un diseño de lo que es de renegada Que nosotros vamos a tener dentro de lo que es en el juego Pero esto es un concepto que se ha dado a compartir Sea lo que es de este juego O sea lo que es posibilidad de lo que sea de otra colaboración Hemos también se ha dado a conocer lo que es una teoría Que podría ser también lo que es este diseño de este skin Que sería una colaboración con lo que es de Call of Duty Pero no está nada confirmado Si no es Overwatch Podría ser lo que es Call of Duty Entonces vamos nosotros a estar viendo más adelante Cuál sería esta colaboración de este nuevo rediseño O digamos al diseño alternativo de lo que es una skin de la renegada Que se ha filtrado el concepto que hemos visto nosotros En las redes sociales Que va a estar trabajando lo que es Epic Con lo que es Activision Más adelante dentro de lo que es en el juego de Fortnite Esas son propuestas que se ha dado a compartir Esos son conceptos, teorías que se ha compartido Dentro de lo que es la comunidad Y nosotros estaríamos viendo más adelante Cuáles serían realmente los cosméticos que estarían llegando Y si esta colaboración de lo que son de videojuegos Se va a estar realizando o no Entonces es algo que estamos nosotros esperando Que se dé a anunciar más adelante Y en cual eso creo que va a demorar mucho tiempo más En darse a anunciar alguna información más Sobre esta colaboración Entonces solo lo que es el concepto de la skin se ha compartido Y en cual puede pertenecer a estos dos juegos Con lo que es la colaboración de Activision Dentro de lo que es en Fortnite Eso que nosotros tenemos por ahora Que es toda esta colaboración Que nosotros podríamos ver dentro de lo que es en el juego Entonces por ahora nosotros tenemos eso Y también hay varios conceptos que se ha compartido Dentro de lo que son en las redes sociales Que nosotros hemos visto De lo que son diseño de skins Diseño de mochilas Y también un grafitis Pero son conceptos No son nada oficiales Nada dentro de lo que es en el archivo del juego Que haya salido a compartirse Nada de eso está realmente Digamos oficial Dentro de lo que es en el juego de Fortnite Simplemente son conceptos Que hemos visto nosotros De lo que es de Overwatch Y lo que es de Fortnite Si les gustó estos conceptos Déjenme saber en los comentarios Les estaré aquí dejando Algunas imágenes de conceptos Que nosotros hemos visto en las redes sociales Y en cual nosotros Podríamos imaginarnos Que si en caso Realizan alguna Colaboración de skins Pues podríamos nosotros Ver algo parecido A llegar dentro de lo que es en el juego Repito Son conceptos Hecho por la comunidad No es conceptos oficiales de Fortnite No es algo que Fortnite piensa meter Dentro de lo que es en el juego O si Entonces pero Por ahora solo son Conceptos que han compartido la comunidad Dentro de lo que es En las redes sociales Entonces ahí podemos ver nosotros Lo que son estos conceptos Hay una colaboración Digamos algo Teórica Que se ha dado a compartir Dentro de lo que es en las redes sociales Que en un futuro Puede que haya una colaboración Dentro de lo que es en Fortnite Y lo que es Nintendo Entonces nosotros podríamos ver Sea Mario Mario Bros Dentro de lo que es en el juego de Fortnite Algún tipo de colaboración En lo que sea más adelante Sea en modo creativo O algún tipo de cosméticos Tanto en lo que es Nintendo Como también en lo que es Fortnite Pero es una teoría No se ha dado a completar Lo que es esta información Tampoco un tipo de nombre Dentro de lo que es en el juego Simplemente es una teoría Que podría estar llegando En un futuro Lo que es esta colaboración De Fortnite Y Nintendo Dentro de lo que es En el juego de Fortnite Entonces eso estamos nosotros esperando Que se iría a confirmar Lo que es esta información También recuerden que Fortnite Y Epic Games Está trabajando muchísimo Sobre el modo de primera persona Dentro de lo que es en el juego También el modo de lo que es De carreras de coches Que estaríamos nosotros viendo Más adelante Que va a tener su propio pase de batalla Entonces todo eso Vamos nosotros a estar viendo Más adelante Dentro de lo que es en Fortnite Entonces eso es lo que les quería compartir Eso les quería dar a conocer Todas las nuevas colaboraciones Que van a estar llegando Dentro de lo que es en el juego de Fortnite Espero que te haya gustado este video Si es así Recuerda que puedes apoyar al canal Escribiendo Utilizando el código de creador MartínezJLR En la tienda de Fortnite En cual ayuda un montón Y en cual a ver si llegamos A la meta De 100 personitas Que tengan escrito Mi código de creador Actualmente creo que somos 15 A ver si llegamos Sea en este mes O en el siguiente mes Lo que es esa meta Que también puedes apoyar Directamente al canal Si en caso quieres Unirte a la membresía del canal En cual es un tipo Como suscripción Como existe en otras plataformas Como la plataforma morada Asimismo Es lo que es Esta membresía del canal Donde ustedes pueden verificar Los niveles Que quieran apoyar al canal Tener videos exclusivos Cada fin de semana Tener lo que es Un pantalla de cargas Lo que es un emojis Lo que es emoticono Y muchas cosas más Y en cual ustedes Están apoyando Directamente al canal Muchas gracias A todos los que puedan Unirse a la membresía del canal Se agradece su apoyo Para seguir creando Más contenido para ustedes A los que puedan apoyar Gracias En cual les dejo El enlace en la descripción Y en el comentario fijado Junto a todas mis redes sociales Si en caso quieres Conocerme un poco más Quieres seguirme Ya es decisión tuya Muchas gracias Y nos vemos En un siguiente video Te recuerdo que he subido Videos de nuevas recompensas Que nosotros tenemos Activamente Lo que es en Fortnite Y nuevas recompensas Que van a estar llegando Dentro de lo que es en el juego Y en cuales son muy exclusivas Que nosotros vamos a poder conseguir Todos sus videos Están disponibles en el canal Y también puedes revisar En la descripción Todas las tarjetas De esos videos Que si en caso Quieres ir a verlo Nos vemos Hasta un próximo video Gracias a todas las personitas Que se quedaron Hasta este minuto del video Déjenme saber en los comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Bye bye